Buenos días, vieron que muchas veces se habló de un protestódromo, bueno, prácticamente eso es lo que se montó acá en la zona de Plaza Congreso. Todas aquellas agrupaciones políticas, sociales, sobre todo de derechos humanos, algunos gremios también, que quieren manifestar su oposición a la cumbre de líderes del G20, el G20 en general, también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todos confluyen, valga la redundancia, porque justamente a la agrupación la han nombrado confluencia, aquí en la zona del Congreso, en la Plaza del Congreso, ustedes saben, aquí está el vallado, que separa este límite que se impuso al tránsito para las jornadas del G20, sobre la avenida Entre Ríos y Callao, hacia el oeste, se puede circular sin ningún tipo de inconveniente, de hecho hay mucho menos tránsito hoy que el habitual, y así el centro, hoy está cortado, mañana también lo va a estar, recordemos que finalmente se acordó la autorización para una marcha, a las 3 de la tarde desde San Juan y 9 de Julio, por 9 de Julio hasta Avenida de Mayo, y después finalmente esa marcha llegará hasta acá, por Avenida de Mayo hasta el Congreso, y hoy desde temprano a la mañana empezaron a montar estas carpas, la carpa puntualmente de la confluencia, del foro feminista, de algunas agrupaciones sociales, de algunas agrupaciones políticas, durante todo el día hay en esta charla conversaciones, conversatorios, como le dicen, foros, mesas, etcétera. Por ejemplo, hace un rato estuvo Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en una mesa destinada a hablar de cómo frenar el avance de la derecha en la región, hubo representantes políticos de Brasil, de distintos países de Latinoamérica, pero si le parece hablamos brevemente con Mariano Sánchez Toranzo, que es de la organización, bueno Mariano, ¿qué está previsto para hoy, para durante todo el día, aquí en esta zona del Congreso? Y bueno, vos contabas, hay conversatorios, va a haber charlas de distintos tipos, está el foro feminista contra el G20, está el foro de soberanía alimentaria, donde se están planteando alternativas a la comida melenada que comemos todos los días, hoy todos tenemos glifosato en sangre y está funcionando el foro de soberanía alimentaria, donde están planteando la agroecología como alternativa.